Hola, bienvenidas y bienvenidos a su programa Vivir Mejor, la telerevista de la Universidad de Costa Rica. Yo soy Saúl Aguilar y en estos 30 minutos quiero compartir con ustedes un tema que sea del agrado y del interés de quienes nos ven y nos escuchan por su canal UCR. Para el día de hoy queremos compartir un tema que tiene que ver con el esfuerzo que como padres y familiares tenemos que hacer con nuestra juventud, con nuestros hijos para inculcarles lo que representa la actividad física y el deporte. En especial si queremos abordar desde la infancia trastornos o factores de riesgo tan importantes en nuestra sociedad como son la obesidad y el sedentarismo. Es por esto que con nuestro invitado vamos a hablar de la actividad física y el deporte en los niños y adolescentes. Como les indiqué, nuestro invitado de hoy es el profesor Danoval Smith-Barr. Él es educador físico, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de esta misma universidad. Danoval, bienvenido. Un placer por estar aquí. Muchas gracias por esta invitación. No, muchísimas gracias a usted por haberla aceptado. Y yo quisiera iniciar el programa preguntándole en términos generales cuáles son esos beneficios que nuestra juventud y nuestra niñez encontrarían en la actividad física y en el deporte. Sí, yo creo que hay que recalcar cuatro cosas muy importantes en los beneficios. Yo creo que el niño, tanto el joven, se va a ver beneficiado en sus cuatro áreas de vida, tanto en la parte física, la social, la psicológica, la emocional. Entonces, al joven y al niño, al practicar o hacer actividad física, se va a ver beneficiado en sus cuatro áreas de desarrollo. Estos beneficios que usted menciona, ¿son iguales tanto si se hace un deporte o una actividad física grupal, como si se hace en carácter individual? Bueno, sí, yo creo que todo va a depender de la personalidad del niño o su inclinación al deporte, porque siempre va a tener un contacto, sea individual, siempre va a tener contacto con su entrenador, con su asistente. Yo creo que siempre se van a ver el desarrollo, el beneficio de estos factores. Es que lo pregunto porque a veces surge la duda de que, bueno, yo quiero que mi hijo o mi hija practique alguna disciplina o algún deporte, ¿verdad? Y siempre existe como esa disyuntiva, si es en deportes colectivos o deportes individuales. Entonces, bueno, vale la aclaración en el sentido de que sí, o sea, los beneficios sí se perciben. Sí, yo creo que eso va a depender, pues no tenemos la cultura así para poder identificar desde pequeños niños sus condiciones para diferentes deportes, pero en actividad física pueden practicar cualquiera, ¿verdad? Pero también los padres queremos que nuestros hijos sean lo que uno fue, lo que uno quiere. Entonces, hay que respetar a veces las condiciones que tiene el niño, lo que a él le gusta. Correcto. Cuando estamos hablando de niños o adolescentes con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, ¿existe a nivel de país actividades físicas adaptadas o deportes adaptados que les permita incorporarse de manera temprana? Es que eso uno no lo conoce así. Sí, realmente nosotros no tenemos esa cultura, pero se ha visto que hay Juegos Olímpicos para personas con una discapacidad. Entonces, significa que si desde una temprana edad los podemos llevar a eso, pero necesitamos un programa bien estructurado. Pero sería genial, porque no vamos a esperar hasta que el niño crezca en esa condición para empezar a desarrollar esos componentes básicos, ¿verdad? Sí. Otra duda que me surge, Danol, es ¿a qué edad debería un niño comenzar a hacer actividad física? Bueno, actividad física siempre va a ser. O sea, desde que el niño nace, un año, dos años, empieza a gatear. Pero actividad física como tal, lo vamos a definir como todo movimiento que hace el cuerpo que involucra sus músculos. Entonces, yo creo que para esa edad, para los niños, no a esa edad, digamos, que a los siete, a los ocho, porque siempre está haciendo actividad física. El niño siempre está brincando, siempre está corriendo, siempre está haciendo algo. Entonces, la edad todavía no es tan importante. Ya para la práctica del deporte, sí, ahí va a incurrir un poco más la amaborez del niño y todos otros factores. Es que te lo pregunto por lo siguiente. Yo recuerdo, por ejemplo, épocas de escuela en donde ya, qué sé yo, comenzaban a hacer actividad física. El profesor de educación física, en ese tiempo, lo ponían a hacer, qué sé yo, carreras cortas y todo. Y uno veía diferencias muy significativas entre unos compañeros y otros. Hasta el hecho de la estresa de lanzar, uno veía diferencias muy abismales. Entonces, por ahí es donde oriento la pregunta. Bueno, yo creo que vamos a ver, depende de donde yo crecí. Por ejemplo, el niño rural va a tener más posibilidades que uno de la ciudad. Que no sabe tirar, no sabe brincar. Pero ahí vamos a ver otro factor muy importante, que es cómo es mi desarrollo en la niñez, o en mi infancia. Entonces, eso se ha repercutado en mi crecimiento. Pero sí va a haber un papel muy importante en las etapas básicas. Es ahí donde el niño empieza a adquirir sus destrezas y poder hacer ciertos movimientos. Pero en este minuto que nos queda para hacer el primer corte, o sea, el rol del papá en poder estimular, qué sé yo, el que el niño comienza a desarrollar un patrón cruzado ahí para correr o que pueda lanzar, ¿a qué edad puede comenzarlo a estimular? Bueno, hay... ¿Es correcto que un papá sea quien la acude? Sí, claro. Creemos en la estimulación, no para que el niño sea superdotado, sino para que mejore sus destrezas. Entonces, hay ciertas etapas en los niveles del niño que él va a ir perfeccionando los patrones básicos. Entonces, ya se ha visto que a tal edad, él va a ir mejorando, mejorando, ya hasta los 13 años es donde ahí se ve realmente la exquisitez del movimiento. Pero hay etapas que el niño tiene que ir, como decimos nosotros, pues quemando, ¿verdad? No debería brincárselas. ¿Y a qué edad comienza la primera etapa? Bueno, la etapa es que desde los 0 a los 1 años, cuando empieza, después de nacer y todos los movimientos que hace el niño, luego van los otros patrones de rubimientos que son los de arrasar y gatear, y así sucesivamente a los de caminar y correr. Y luego ya se va la parte más específica. Caminar y correr significa ya que el niño lo haga correctamente. Bueno, Danual, vamos a hacer una primera pausa para seguir con este tema. Allá en sus hogares, quédense con nosotros. Estamos en Vivir Mejor. Pronto retornamos. Somos Vivir Mejor y muchas gracias por continuar el día de hoy conversando acerca de la actividad física y el ejercicio en niños y en adolescentes, para lo cual contamos con la presencia del profesor Danual Smith-Barr, quien es educador físico, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Danual, en el entretiempo conversábamos de que hoy en día a nivel de la educación primaria es más difícil que se nombren profesores de educación física o de movimiento humano, y esto les otorga a los padres mayor responsabilidad en poder inculcar en sus hijos el desarrollo de alguna actividad. Sí, yo creo que nuestro sistema no lo permite. Entonces, es responsabilidad del padre por estimular al niño y llevarlo a que haga algún tipo de actividad física. Conociendo los beneficios, entonces, creo que queda en la responsabilidad de los padres, ya que el sistema no lo permite. No tenemos esa estructura, esa noción de querer trabajar con los niños a esa edad. Danual, ¿y cómo hacer? Porque hoy en día se compiten, por ejemplo, en su tiempo o en mi tiempo, no había juegos electrónicos, no había, si acaso venía saliendo el Atari y todo eso, entonces, usted o jugaba o jugaba, no tenía otra opción. ¿Cómo hacer hoy en día para competir con esta serie de situaciones? Sí, yo creo que nosotros vivimos pues un tiempo muy precioso. Pues como usted decía, Saúl, no había esa la electrónica. Entonces, o juegas o juegas, pero ahora no hay espacios. Antes sí teníamos espacios para poder jugar, pero ahora por toda la situación del ambiente, el entorno, entonces ya no hay espacios para esos niños. Los espacios, hay muchas construcciones, entonces estamos dejando sin espacio para que el niño pueda recrearse. Entonces, es ahí donde tenemos que volver o ver qué hacemos. Entonces, vuelvo a recalcar, es el padre que tiene que buscar ese tiempo. También podemos decir que papá y mamá trabajan ahora. Entonces, no hay ese tiempo como había antes, ¿verdad? Incluso yo quisiera aunar de que cuando un papá se decide enviarte recursos diciendo, bueno, voy a matricular a mi hijo en un deporte, ¿verdad? Incluso uno se topa con que lo hacen con un criterio, con un pensamiento muy competitivo, muy a que lo meto pero para que gane. Lo meto pero para... ¿Qué tan bueno y qué tan malo es eso? Bueno, yo creo que ese es el pensamiento de algunos padres que queremos que nuestros niños sean un Messi a una edad que todavía no está maduro o quieren que nuestros niños sean súper atletas y no están listos. Yo creo que hay que respetar la madurez, el crecimiento, que el niño vaya por sus diferentes etapas para luego llegar a la competitividad. Lo que queremos es que haga actividad física, no queremos que gane tantas medallas y meterlos bajo esa presión a esa cierta edad. ¿Y existe alguna edad en la que ya se puede ir pensando de pasar de una fase recreativa a una fase competitiva? Bueno, ahora el dilema es ese, es dependiente del deporte. Porque digamos, algunos deportes individuales se dice que tengo que empezar a una edad temprana, digamos gimnasia, porque su ciclo de trabajo se termina a una edad muy temprana. Entonces ya empezamos a meter o natación. Después de cierta edad ya pues el nivel es mayor. Entonces tengo cierta edad hasta donde tengo que llegar y tengo que empezar a una edad temprana. Pero yo creo que es ahí donde metemos a los niños en ese rol, en esa competitividad y no están listos para manejar esa presión, no están maduros. Entonces va a decidir de cada padre, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero para mi hijo? Entonces, si le entiendo, el punto es que también el papá, es esa compañía materna, paterna de ambos, el que va midiendo en qué momento es el niño, el que ya va a ir asumiendo roles más para pasar de esa parte recreativa, a esa parte competitiva. Sí, yo creo que como padres tenemos que tener claros ese traspaso, ¿verdad? Porque no puedo adelantar los procesos. Entonces, como papás tenemos que saber cuándo ya, pues mi hijo ya puede ir a la parte competitiva. Y por, bueno, y teniendo el asesoramiento de los entrenadores, que debe ser así, entonces dicen, bueno, ya él está listo para pasar ya a la competitividad. Ahora bien, digamos que un niño pasa, ya está en ese proceso de pasar de la parte recreativa ya a la parte más competitiva. Ahí también tiene que ir un acompañamiento de la buena alimentación, o no, es desde la parte recreativa donde se deben cuidar esos aspectos. Es que yo creo que debe ser desde la parte recreativa. Porque si no, el niño va a empezar a comer, como hemos visto, si ya los niños en la escuela padecen de una obesidad, y no es posible que a esa edad... Correcto. Y tenemos que ir equilibrando esas comidas. Porque si no, recuerden que el niño va a engordar y va a ser obeso, y la parte social se va a ver afectada, la parte emocional. Entonces, este equilibrado, la parte de la alimentación tiene que ser parte, muy bien guiada por los padres en ese caso. Claro. Dos minutos nos quedan para el corte, pero a ver si te puedo plantear bien la pregunta. ¿Es de suponer que si un niño comienza desde edad temprana a hacer actividad física y deporte, uno esperaría que en la adolescencia lo continúe? ¿O se puede brincar uno de esa etapa y decir, no, total, ahorita no quiere mucho, pero en la adolescencia lo va a retomar? Bueno, yo creo que sí deberíamos de empezar a una edad temprana, porque como le dije, yo creo que el deporte o la actividad física es como una droga, la necesitamos. Puede ser que en la adolescencia se la brinque por X razones, que empiezo a estudiar, entonces la carrera me saca de, pero yo creo que en sí, si lo inculcamos de esa edad, yo creo que no se la va a brincar, porque hay muchos beneficios, y el cuerpo lo va a necesitar. O sea, la herencia, ¿se pensaría que la herencia es mayor si comienza desde A temprana? Ah, sí, por supuesto. Tenemos muchas ventajas en empezar a temprana edad, que a una edad pues ya mayor. Muy bien, vamos a hacer un corte en este momento, y allá en sus hogares, el día de hoy, conversando acerca de la actividad física y el deporte en niños y adolescentes, ya retornamos. Depende del tipo de resfrío y del grado de afectación que la persona tenga. Es conveniente lo que se da como indicación médica, es la hidratación abundante y el reposo. Pero depende si la persona se siente con deseo de hacer actividad física, puede hacerlo, pero moderadamente, no en deporte extremo, en actividad física extrema, porque eso sí puede exponerlo a una situación complicada, porque sus defensas están disminuidas por la gripe, y es conveniente entonces que se tomen medidas preventivas en ese caso. Efectivamente es un mito, eso de que tenemos que sudar porque estamos expuestos a altas temperaturas durante el ejercicio. Estando resfriado la persona requiere mayor hidratación, es una de las recomendaciones que se dan porque las células se deshidratan, entonces hay que tomar bastante líquido, bastante agua, y sobre todo líquidos con vitamina C. En este caso por eso es un mito realmente decir que vamos a sudar la gripe. Somos Vivir Mejor, y el día de hoy compartiendo con todos ustedes el tema de la actividad física y deporte en niños y adolescentes con el profesor Danoval Smith, quien es profesor, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes y educador físico. Danoval, hablemos ahorita más de la adolescencia, la pubertad, donde se están dando cambios a nivel hormonal, a nivel físico, a nivel fisiológico muy importantes. Aquí, así, como la actividad física y el deporte, ¿qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tanto para bien y qué tanto para mal? Bueno, yo creo que como hablamos anteriormente de la infancia, yo creo que en la adolescencia todavía es necesario. Y realmente ahora en nuestro tiempo pues los adolescentes no tienen esa cultura, entonces no lo van a poder desarrollar, no saben los beneficios. Unido a eso la tecnología, unido a eso el espacio que no hay, entonces no le ven la importancia, ¿verdad? Y ya hablamos de que ya no hay esos espacios que teníamos ustedes y yo cuando éramos jóvenes. Entonces, ellos lo ven como nada necesario. Ahora bien, el asunto es que también ellos ingresan al colegio y ahí hay más demanda académica y por lo tanto menos tiempo para hacer actividad física, entonces como que el asunto tendría como a complicarse. Y es que nuestro sistema no le da la real importancia a la educación física en el colegio. Entonces, la educación física en el colegio sigue siendo un pasatiempo para ellos y un par de lecciones para ponerles algo, pero no le dan la misma importancia que cuatro o cinco lecciones de matemática o estudios. Entonces, yo creo que nuestro sistema ahí está, radica el problema. Entonces, dos lecciones semanales no es suficiente, como para recalcarlo y que sepan los padres que ahí no abandonan, o sea, que ahí no termina su tarea. Correcto, correcto. Estamos de acuerdo. Dos lecciones ahí en el colegio no son suficientes. ¿Cuántas clases de matemática reciben los niños durante la semana? Cuatro, seis, no sé, ocho tal vez. Pero la educación física le damos dos y los espacios que hay lo agarran para otras cosas. Entonces, tal vez el joven no tiene, tiene actividad física ese día y ponen alguna actividad entonces le quitan el gimnasio. Entonces, esa clase la perdió. Entonces, radica ahora en los padres hacer conciencia la necesidad que lo que reciben en el colegio no es lo suficientemente, siempre y cuando el papá tenga esa idea o sabe los beneficios de la educación física. Nano, también sucede que por este bombardeo de mercadotecnia, de consumo y todo esto, los adolescentes, más que todo ya en etapas tardías, tienden a buscar los gimnasios y quieren hacer mucho trabajo de pesa, de contrarresistencia y siempre surge el mito de que se me quedo enano, se me quedo chiquitillo o eso realmente va a tener repercusiones y al mismo tiempo también le genero la otra pregunta, ¿qué debería hacer obviamente acompañado a un profesional, pero qué debería hacer en un gimnasio un adolescente? Sí, yo creo que el bombardeo ahora de verme mejor, de verme lindo y todo eso, yo creo que les está llegando a los jóvenes. Entonces, yo creo que a la edad de 15, 16 años, siempre guiado por un instructor pues calificado, yo creo que las pesas, hablando de las pesas, le es útil, ¿verdad? Porque siempre dicen que a cierta edad, si hay cierta edad que no están listos todavía, porque no están maduros los huesos y los ligamentos no están listos, pero hay cierta edad, 15, 16 años, ya se puede empezar a utilizar el sistema de entrenamiento contra resistencia. En edades anteriores podemos usar el propio peso del niño, del joven. Entonces, yo creo que le va a ser un beneficio para la juventud. Vea, pasa algo porque yo lo he escuchado y no lo he escuchado una, lo he escuchado muchas veces y principalmente es un temor de las mamás. Si él se me mete en la adolescencia a jugar fútbol, me abandona los estudios. Si él se me mete a jugar tal cosa, me va a dejar botado el estudio. Esto es un mito, es una realidad porque a mi manera de ver más bien, esto les va a generar una situación muy positiva en el rendimiento escolar, pero no sé, es solo mi suposición. Sí, yo creo que como padres tenemos que tener muy claro y tener un equilibrio de todo. Es que no es solo estudiar y estudiar, estudiar. El niño necesita o el joven necesita ese espacio. Entonces, claro que sí, no le puedo permitir ir más en el colegio, ¿verdad? y estar bien. Yo creo que todo es de equilibrio, pero lo que hacemos normalmente cuando el niño va mal, le quitamos el deporte. Le quitamos el deporte. O la actividad física, no me hace eso, no me va ahí. No va a entrenar. No va a entrenar. Entonces, podemos buscar, es un, llegar a un arreglo con ellos. Es nada más ponernos de acuerdo con nuestros hijos y establecer desde una primera vez qué es lo que queremos. Y en la adolescencia la alimentación también tiene que ir de la mano. Es que a partir de ahí, desde ahí todo va de la mano. No puedo esperar que en la adolescencia pues empiece a adquirir esos hábitos. Tienen que venir desde una edad temprana. En este minuto que nos queda, una persona, un niño, un adolescente nunca ha hecho ejercicio en su vida y quiere comenzar en la adolescencia a hacerlo. ¿Por dónde debe comenzar? Yo creo que uno como padre pues tiene que estimularlos y buscar el lugar adecuado, buscar la persona indicada que me pueda ayudar a hacer un buen programa de actividad física o deporte. Pero sí queda en la responsabilidad del papá buscar, identificar quién le va a guiar bien a su hijo y sí se puede. Pero como le digo, tiene que ser el papá que tenga ese ojo, ese ojo clínico para decir, bueno, aquí está este entrenador, bueno, yo sé que me va a ayudar. Y me imagino que tiene que ser una negociación, no una imposición. Por supuesto, si el joven no quiere, aunque me lleven a la fuerza, no voy a dar el mismo resultado. Entonces, todo empieza en la necesidad, en la voluntad del niño a un lado a la decisión del padre de ayudarlo. Yo entiendo que si yo no fui futbolista no puedo pretender que mi hijo entonces sea futbolista. No, no, es que a veces queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros fuimos y no es así, yo tengo que respetar los intereses. Pues si yo soy voleibolista y mi hijo no quiero, mi hija no quiere, pues no, mis hijas no juegan voleibol. Fue una boxeadora y nada que ver con voleibol, entonces yo tengo que respetar lo que a ellos les gusta, eso es lo que nos hace falta a los padres. Sí, Dano Valdeberá, muchísimas gracias y ojalá pues que podamos tener un programa futuro para seguir hablando de estos temas porque realmente nuestra sociedad hoy en día cada vez necesita más escuchar de que la actividad física, de que el ejercicio, el deporte en general realmente son una situación necesaria a nivel de sociedad. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y esperamos que lo poquito que hemos conversado pueda hacer media en los padres de familia. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en estos 30 minutos de programa. Por favor, recuerden en sus hogares que la motivación para que nuestros niños y adolescentes realicen actividad física y algún deporte es sumamente importante hoy en día porque cada vez hay menos espacios para poderlo lograr. Llámenos para sugerirnos temas relacionados con el bienestar y la salud al 2511-6959. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!